para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita ctcom.com. Ctcom, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José de Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que la Comisión Europea anunció una nueva estrategia de defensa conjunta diseñada para aumentar, para darle un impulso al sector manufacturero productor de armamento de esa zona. Este plan contempla que los gobiernos nacionales de la Unión Europea gasten la mitad de sus presupuestos de defensa en comprarse mutuamente o en elementos dentro del propio bloque. También estipula que el 40% de todo el equipo militar debe de ser adquirido de una manera colaborativa para el año 2030. ¿Qué significa manera colaborativa? No especificaron, pero bueno, para el 2030 tienen que comprarlo de manera colaborativa. Sin embargo, hay que decir que algunos aspectos de esta estrategia, de este plan, pues son conflictivos, porque mientras que no incluyen algunas previsiones que estaban establecidas en el otro plan anterior, por ejemplo, de 100 mil millones de euros para un fondo de defensa, si algunos países más conservadores fiscalmente le hacen Alemania y sus vecinos de alrededor, están siendo bastante escépticos, se ven renuentes a un plan de deuda conjunta para la defensa. Y bueno, pues es la bronca, literalmente es la bronca de toda la vida entre los países de la Unión Europea, entre los del sur y los del norte, discúlpeme, pero es que así es, los del sur y los del norte, los mediterráneos y los no, los latinos y los teutones, básicamente, ¿no? Bueno, este, entonces, pues aquí esta nota, este, habla de los países más conservadores fiscalmente, bueno, pues esos son los que no son latinos, pues esa es la verdad, hay que decirlo así, esa es la verdad, en general así es, ¿no? Son los del norte, los del sur son menos conservadores fiscalmente. Y entonces, pues sí, están unidos en la Unión Europea y todo muy bien y todo perfectamente bien y no hay ningún problema y no estamos hablando de asuntos de ninguna otra índole que no sea de una apreciación diferente a la hora de las finanzas públicas, es una manera diferente de verlo, ¿no? Y entonces ahí sí es donde pintan su raya los países del norte con respecto del sur, y pues bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema, las Fuerzas Especiales de Ucrania reportaron haber hundido el barco de guerra ruso Sergei Kotov de 65 millones de dólares, de acuerdo esto a la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, que según está informando que este barco fue hundido cerca del estrecho de Kerch, usando un dron naval hecho en Ucrania del tipo Magura V-5, que es el mismo que Ucrania utilizó para hundir al otro barco de guerra ruso, el César Kunikov, en febrero, es decir, el mes pasado. Ucrania también se responsabilizó de haber atacado y dañado a un depósito de combustible en la villa o el poblado de Dolgoye, en la región rusa de Belgorod, y eso es lo que se está informando. El precio del oro tuvo un rally y sobrepasó los 2.141 dólares por onza, que es un nivel récord histórico, pero después bajó de nuevo al cierre y quedó por debajo, pero durante la jornada llegó a tocar por encima de los 2.141 dólares la onza. El récord anterior que se estableció el año pasado fue de 2.135 dólares. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que los bancos centrales consistentemente han estado comprando oro, y esto es lo que ha estado impulsando su precio. Asimismo, inversionistas en China han estado migrando hacia el oro para protegerse en contra de la volatilidad del mercado doméstico chino. Hablando de China, hay que decir que este país acordó proveer apoyo militar a las Maldivas, y prometió desarrollar una sociedad estratégica incluyente. Este acuerdo fue firmado por el presidente recién electo de Maldivas, Mohamed Muizu, el cual acaba de ser electo presidente en la última parte del año pasado, y quien prometió y había prometido en su campaña un acercamiento más estrecho con China a favor de China en contra de la India. Ahí las Maldivas tienen un problema con la India, no con China. Y la manera de deshacerse de la India es atrayendo a China. En enero, este presidente Mohamed Muizu de las Maldivas le pidió al pequeño contingente de tropas indias que estaban en las Maldivas, estacionadas ahí, que fueran tan amables de largarse de vuelta a su país para este mes de marzo. Y bueno, Rusia reveló que está muy seriamente considerando trabajar conjuntamente con China para construir una planta generadora de electricidad nuclear en la Luna para el año 2035. Yuri Borisov, el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, dijo que esa es la agencia que está liderando el proyecto que fue anunciado primeramente en el 2021 y el cual incluye una base científica y toda una flota de rovers lunares, vehículos lunares. Este señor Borisov dijo que la planta se necesita, la planta nuclear se necesita para construir, bueno, mejor dicho, que la planta nuclear, dicha esta para el año 2035, será básicamente construida por robots, eso fue lo que dijo. O que necesita ser construida por robots. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Decirle que las ventas de iPhones en China se desplomaron por un 24% el año pasado y en las primeras seis semanas también del 2024, de acuerdo a la firma de investigación de mercado CounterPoint. Apple, que es la productora de los iPhones, estaba bajo gran presión por parte de Huawei, de la firma china Huawei, la cual se ha convertido en el principal rival de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes. Mientras que las ventas de iPhones se desplomaron por 24% durante el año pasado en China, las ventas de teléfonos inteligentes de Huawei en China en el mismo periodo explotaron un 64%. Y se acuerda usted, fíjese, fíjese cómo son las cosas, acuérdese usted que Estados Unidos, este gobierno de Joe Biden, o habrá sido el de Donald Trump, fíjese que en este momento ya me está fallando a mí un poquito la memoria, pudo haber sido el de Donald Trump, pero el gobierno de Estados Unidos estableció sanciones directas en contra de Huawei, solamente por ser China y ser gigante China. Ahora, sanciones directas, entre esas sanciones fue la de evitar y hacer evitar que toda compañía que tenga relación con semiconductores hechos en Estados Unidos tenga negocios con Huawei como una manera de prevenir a Huawei de producir y de que pueda producir los microchips de alta tecnología, ultra alta tecnología, como para hacer inteligencia artificial. Ese era el plan y la intención de esas sanciones que se le establecieron a Huawei hace poco tiempo. Aparte de que quisieron meter a la cárcel y estuvo encerrada y atrapada en Vancouver la presidenta financiera de Huawei, hija del dueño, entre una serie de persecuciones más. Pues bueno, con todo y eso, con todas las sanciones y con todo lo que le han querido hacer a Huawei, etcétera, 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 envidia, ya se lo platiqué yo aquí, envidia, que es la reina estadounidense, pero es la reina de la producción de microprocesadores, de alta tecnología para la inteligencia artificial, dijo que su principal rival es nadie a menos que Huawei y alabó los microprocesadores de ultra alta tecnología que Huawei estaba elaborando al grado de que se convirtió en la principal rival de envidia. Y eso lo dijo el presidente de envidia hace menos de dos semanas. Y ahora resulta que la misma Huawei también le está dando en la cara bofetadas a la Apple en el segmento de teléfonos celulares o inteligentes. Así es que ahí lo tiene usted. A mencionarle que en Alemania una organización de ultra izquierda llamada el Grupo Volcán, el Volcano Group, se responsabilizó de un presunto ataque incendiario a la productora de automóviles estadounidense en Alemania, Tesla. Es decir, este grupo lanzó un ataque incendiario en contra de la empresa, de la fábrica de Tesla en Alemania, y dijo este Volcano Group que atacó la planta de Tesla porque está comiéndose los recursos de la tierra, o mejor dicho, está comiendo a la tierra, a los recursos, a la gente y al trabajo. El ataque fue lo suficientemente dañino como para detener la producción de la planta hasta al menos la próxima semana. Ante esto, el presidente de Tesla, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, utilizó en X, antes Twitter, que es de su propiedad también, una frase en alemán para describir un ataque a los vehículos eléctricos por razones ambientalistas, y lo dijo en alemán, extremdom, extremdom, que es, el significado literal es tonto en extremo, o extremadamente tonto. Y eso fue lo que dijo Elon Musk al respecto. Vamos a continuar hablando de China y decirle que el Congreso Nacional del Pueblo, que es el Parlamento, comenzó su Congreso Nacional del Pueblo este martes y comenzó con un discurso al Estado de la Nación por parte del primer ministro Li Qiang. Esta reunión del Parlamento se está llevando y se está realizando en medio de lo que es la más difícil situación económica de Chile, de Chile no, de China, en los tiempos modernos, y donde están sucediendo, pues no buenas noticias económicas. Hay que decir que la producción fabril o la producción de las empresas, de las factorías, de las fábricas, está encogiéndose en China. Y la deflación ha estado estacionándose en la economía y los precios de las bienes raíces están desplomándose en China. Nada de esto es bueno. La gran mayoría de los analistas, de los observadores, están concentrados en los planes que tenga el gobierno para el 2024. Y por lo pronto, el gobierno anunció un objetivo de crecimiento para China de alrededor del 5%, que históricamente es bajísimo. No es una mala cifra para ningún país, pero para China es muy bajo. Sin embargo, se adelanta que el cumplir con esa meta del 5% va a ser bastante difícil, si no es que casi imposible. Porque los pronósticos independientes de crecimiento para China en este año van del 4 al 5,2%, con un promedio del 4,6%, esto de acuerdo a Bloomberg. De tal manera que para alcanzar el 5%, el gobierno tiene que proveer de más estímulo, tiene que anunciar nuevos planes de estímulo. Y en el discurso del Estado de la Nación que dio Li Qing, o Qiang, Li Qiang, pues no dijo nada que pudiera hacer pensar que va a haber un estímulo suficiente como para hacer que la economía de China vaya a crecer el 5%. Más bien anunció medidas bastante modestas para mantener a la economía y que no se caiga más. Y por supuesto que esto decepcionó a empresarios y analistas por igual. Pero sí dijo que quería crecer un 5% la economía, lo que no se sabe es cómo le van a hacer. Con la deflación y con la caída y los desplomes de los precios de las bienes raíces en China. Así es que no le creen cómo se va a caer, cómo va a crecer el 5%. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme, le comparto con usted esta nota. Vamos a cambiarnos a Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos es la tierra de los asesinatos en masa por disparos. Y me estoy refiriendo específicamente a estas ocasiones en las que un loco con un rifle se pone a disparar a todo el mundo. Ese es un mass shooting que le dicen en inglés. ¿Qué sucede? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? Cuando un adulto agarra un rifle y empieza a matar gente, ese adulto es totalmente responsable. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si el que es responsable no es un adulto, es un menor? ¿Qué responsabilidad tienen ahí los padres? ¿Sí? Este martes, el padre de un chico que abrió fuego en una preparatoria en el estado de Michigan en el 2021, empezó su juicio por su papel en este asesinato múltiple que hizo su hijo. Por supuesto que él, el papá, niega todos los cargos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el papá, que es James, James Cumbly, le compró a su hijo de 15 años, Ethan, una pistola semiautomática Six Outer SP 2022 de 9 milímetros. Y se la compró cuatro días antes de que el muchacho de 15 años la usara para matar a cuatro de sus compañeros de clase e hirió a otros siete, incluyendo a un profesor o profesora. ¿Sí? Pero no nada más es que le compró el arma cuatro días antes, no nada más eso. El propio día de los disparos, antes de que esto sucediera, este señor, el señor Cumbly, el papá, y su esposa Jennifer, habían sido llamados a la escuela después de que un profesor había encontrado un dibujo de una pistola, de una bala y una persona herida sobre el escritorio de este muchacho, Ethan. Entonces, cuando el profesor encontró este dibujo, llamó a la dirección y la dirección llamó a los papás. Los papás fueron y les enseñaron el dibujo y se rehusaron, simplemente se rehusaron a por esa razón sacar de la escuela ese día a este muchacho y llevárselo a la casa. Se rehusaron, o sea, no les pareció motivo. Hasta este momento parece que la escuela hizo todo bien. Los papás dijeron, bueno, no sé qué dijeron, pero no se llevaron al muchacho. Pero la inferencia es que la escuela se los recomendó, que se lo llevaran, ellos no quisieron llevárselos. Un par de horas después, el muchacho cometió el crimen. En diciembre pasado, este muchacho, Ethan, fue sentenciado a cadena perpetua, sin la posibilidad de salir bajo fianza nunca en su vida. Nunca va a pasar el resto de su vida a este muchacho que cometió este crimen a los 15 años. Va a morir de viejo en la cárcel. El mes pasado, todo esto se lo cuento para ver qué opina usted. El mes pasado, en lo que fue el primer juicio en el que se involucra y se responsabiliza a un padre por los actos criminales de su hijo, la mamá, Jennifer, fue hallada culpable de los mismos cargos que hoy el papá está enfrentando. La mamá en este momento ya está en la cárcel también. Ya está en la cárcel. La defensa de este hombre, Crumbly, en parte depende de qué es lo que el jurado piense del hecho de que el muchacho, Ethan, en su diario escribió algo que sugiere que sugiere que su papá había escondido el arma. Sí, y eso es lo que dice la defensa del papá. Dice, bueno, miren, el muchacho dice que el papá le escondió el arma. Ahí dice, pero esa es una sugerencia nada más, no lo escribe muy claro. Pero eso de ahí es de donde viene la defensa del papá. No de la mamá, porque habla del papá. No de la mamá, la mamá la metieron. Pero en el diario algo dice el papá al respecto. Y si eso el jurado lo compra y lo ve así, puede ser que salga libre. Si no, no. Y entonces yo le pregunto a usted qué le parece. ¿Son los papás responsables? Primero que nada, bueno, mire, a ver, o sea, pues bueno, yo le pregunto a usted, ¿usted qué opina? ¿Son los papás responsables? La ley de Estados Unidos dice que sí. Y ahí están las acciones que le acabo yo de comentar. En el caso de Estados Unidos, lo que pasa que, bueno, pues es que, como dicen, la gran discusión en Estados Unidos en este amor que tienen por las armas, pero la gran discusión es que las armas no matan gente, quien mata gente es la persona que está detrás del arma. No sé si sea, usted me dirá a mí, usted me dirá a mí, yo, 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 yo lo personal, vengo de un ambiente y de una familia muy de cazadores, rancheros, dueños de ranchos, ganaderos, de campo, y de tradición de cacería y cazadores. Entonces, en mi casa siempre hubo escopeta, siempre, toda la vida. Íbamos de chicos íbamos a cazar palomas, mi papá lo que cazaba eran palomas, era lo que le gustaba cazar, pero mis tíos, etcétera, cazaban venados y en la casa de mis tíos pues había rifles de alto poder para cazar venados, con mirada telescópica. mi abuelo, yo alguna vez se lo platiqué aquí, mi abuelo, mi abuelo que era de las fuerzas armadas, mi abuelo era guardia, era de las fuerzas armadas y mi abuelo dormía, literal, esto es literal, mi abuelo dormía con un revólver debajo de su almohada y nosotros chiquillos íbamos a la casa de mi abuelo y lo primero que hacíamos era descubrir la almohada para ver el revolverón ahí con el que dormía mi abuelo y ahí estaba el revólver, el revólver con balas y todo, ¿sí? Y nosotros, claro, nosotros íbamos, digo, estaba muy, lo que le quiero tratar de decir es que yo las armas siempre las vi como parte del mobiliario de la casa, nunca tuvo, cuando íbamos al rancho, cuando íbamos al rancho yo estaba chiquito, yo estaba chiquito que no iba a ayudar en lo más mínimo a las labores propias del rancho, del rancho ganadero, que mi padre, mi hermano y todo el mundo iba a trabajar ahí en los corrales con los animales y etcétera y yo estaba muy chiquito, ¿sabe usted que me daban a mí para que me fuera a divertirme y no estuviera molestando? Me daban un rifle, tome mi hijito, le daban un rifle de calibre 22 que es una bala muy pequeña pero que es una bala y vete a cazar conejitos, pobres conejitos que culpa tenían pero así era, entonces, vaya, así fue, entonces, ¿por qué le cuento esto? porque en la casa de mi hermano, mi hermano mayor, que tiene a su hijo menor, el hijo menor de él, que es el más pequeño de todos los sobrinos, ¿verdad?, de todos los sobrinos, a mi sobrino le regaló mi hermano, pues, ¿qué sería en su cumpleaños número 15? Si no es que antes, a lo mejor fue a los 13 le regaló una escopeta, le regaló una escopeta y mi sobrino es cazador junto con mi hermano y nadie, nunca ha disparado absolutamente nadie de ninguna persona ni nada jamás, nunca, nunca, nunca ha pasado absolutamente nada, claro, si mi sobrino, que ya tiene 20, pero si mi sobrino de menor de edad hubiera hecho alguna maldad con esa escopeta, pues, probablemente yo creo que, oye, ¿cómo se te ocurre regalarle a este niño una escopeta, pero de todos modos la escopeta, bueno, es más, les soy sincero, yo no sé dónde estaba guardada y yo quiero pensar que estaba guardada en el armario, literalmente armario, porque mi hermano tiene un armario de armas, armario, yo creo que estaba guardada y no creo que mi sobrino la haya tenido en su recámara, francamente, pero no me consta, pero estoy seguro que no, porque mi hermano tiene un armario del cual él tiene la llave, que yo creo que mi sobrino no, creo, estoy seguro que no, pero bueno, quiero pensar, pero bueno, el punto es que en mi familia siempre ha habido armas y nunca ha habido ningún problema jamás, a menos de que usted sea un conejito, pobrecitos, o un monado, eso sí, o una paloma, pobrecitos, qué culpa, pero nunca, jamás, y así era el ambiente, todos mis primos, todo el mundo, yo vengo de un ambiente muy de armas, que yo quiero pensar que todos, no sé, así eran, todos mis primos, todos mis tíos, todo el mundo, mi abuelo, todo el mundo tenía armas, y jamás yo escuché, ni sé, ni supe, de un accidente o asesinato, doloso, no doloso, culposo, lo que sea, de un arma, de nadie, ni familia, contra nadie, jamás, nunca, jamás, nunca, 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 yo no tengo armas, porque a mí nunca, pues a mí lo que no me dio por ese lado, a mí no, pero bueno, los Estados Unidos, pues ahí tienen otra cosa, Estados Unidos hay un fetiche ahí con las armas terribles, no, pero bueno, ¿qué piensa usted? ¿Son los papás responsables? Pues bueno, le digo, a mi sobrino también le regalaron un arma a los 15 años o antes, y nunca pasó absolutamente nada, a este muchacho, el Izan famoso, le regalaron el arma, y a los cuatro días mató a cuatro compañeros, entonces, pero de nuevo, no es el arma, pues es quien la dispara, ¿va? ¿Está usted de acuerdo? Bien, vamos a una pausa, y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros, y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios, el mejor momento para invertir fue hace 10 años, y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy, entra a transcomer.com, convertite en un inversionista, y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa, no sufran más, cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales, y súper fáciles de limpiar, en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Seguimos escuchando, a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a México, porque en México comenzaron oficialmente este 1 de marzo, es decir, esta semana, las campañas presidenciales, donde todo parece indicar, bueno, no parece indicar, donde definitivamente la próxima presidente de México va a ser una mujer sí o sí. Vamos a hablar de esto, y para eso está con nosotros, de nuevo, Patricio Arena, él es analista político de todos estos temas, mexicano, por supuesto. Patricio, gracias por estar con nosotros de nuevo. Hola Alberto, un gusto estar contigo y con tu auditorio nuevamente. Gracias, igualmente. A ver, Patricio, primero que nada, hay muchísimas encuestas a este respecto, y siempre se ha denunciado en México que unas son mejores que otras, pero las encuestas me parece que a mí que varían mucho en cuanto a quién es la favorita. Está la candidata oficialista y la candidata opositora. El presidente López Obrador, él es muy popular, él, en lo personal, pero, ¿qué nos puedes decir sobre a estas alturas, en marzo, las elecciones son en julio? ¿Cuándo son las elecciones? ¿En julio, no es cierto? Son el 2 de junio. 2 de junio. ¿Quién es ahora quien perfila la preferencia de los mexicanos? Efectivamente, Alberto, como dices, ha habido un gran tema de discusión en la opinión pública con respecto a las encuestas. Lo que queda claro es que en este momento las encuestas tienen a una clara favorita, que es la candidata oficialista, Claudia Sino, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y es muy cercana al presidente López Obrador. En lo que hay diferencias en las encuestas es en el margen por el que está arriba la candidata oficialista. Hay encuestas que la tienen arriba por un margen de 15 puntos y hay unas que inclusive la tienen arriba por márgenes de hasta más de 30 puntos. Y ha habido muchos comentarios sobre cómo algunas encuestas podrían estar siendo manipuladas y utilizadas electoralmente para crear la narrativa de que, como decimos en México, este arroz ya se coció, es decir, que esta elección ya se ganó, aunque apenas están empezando las campañas electorales y obviamente no está decidido el resultado en las urnas que conoceremos el 2 de junio. Pero pregunta, de las que se pudieran considerar encuestas más serias, literalmente más serias, que vaya, yo creo que los analistas, bueno, pues igual, igual, bueno, debe haber algún consenso de algunas encuestas que sean más serias que otras, pero es que se consideran más serias. ¿Estas también encuentran preferencia sobre la candidata oficialista? Sí, todas las encuestas, las serias y las no tan serias, muestran una ventaja clara de la candidata oficialista. Yo diría que las que son un poco más serias no tienen esos márgenes exagerados de más de 30 puntos de ventaja, pero por ejemplo, la encuesta más reciente del financiero, que es una encuesta relativamente seria, tiene a la candidata oficialista aproximadamente 15 puntos arriba de la candidata a la oposición. ¿A qué crees que se debe esto? Pues en México, como tú dices, las campañas iniciaron el primero de marzo, y tradicionalmente en México, era lo que ocurría, las campañas empezaron el primero de marzo, y la gente, pues empezaba a conocer a los candidatos en ese momento. Lo que ocurrió en esta elección es que desde hace ya más de un año, el presidente López Obrador empezó a hablar en su conferencia mañanera sobre la sucesión presidencial, y de cierta manera se adelantó en la conversación pública el tema de la elección presidencial. Entonces, por más que apenas entramos a campañas oficiales, ya han venido haciendo pre-campañas y han estado en el foco de la atención mediática, sobre todo la candidata del presidente, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, ya lleva más de dos años en campaña no oficial, pero campaña en la práctica, y entonces por eso yo creo que trae una ventaja en cuanto al reconocimiento a nivel nacional por parte de la gente, y bueno, obviamente la candidata a la oposición va a tratar de acortar esta brecha en estos próximos tres meses, en donde la gente ya va a empezar a prestar atención de verdad a las elecciones. Pero déjame te pregunto, y bueno, a lo mejor tú dime si yo estoy sesgado, digo, por el tipo de diario que yo leo, por el tipo de redes sociales que yo sigo, y por todo, pero yo todo lo que leo, yo soy mexicano, pero no vivo en México, yo todo lo que leo, es que la inseguridad está en máximos históricos, es decir, que es un gran, gran problema, que el sistema de salud está deshecho, y bueno, la inseguridad, principalmente el sistema de salud y de seguridad. ¿Estoy leyendo mal? O sea, o no es tanto problema como yo hubiera pensado, o como lo leemos en el extranjero? Efectivamente tienes razón, la inseguridad es un problema muy grave, en todas las encuestas, consistentemente los mexicanos dicen que es el problema más grave del país, y este gobierno del presidente López Obrador no ha dado resultados en el tema de seguridad, de hecho es el sexenio con más violencia en la historia de México. Sin embargo, a pesar de esto, hay otros temas, por ejemplo, ahorita la economía va relativamente bien, el presidente ha usado muy efectivamente el tema de los programas sociales, y la ayuda económica directa a la gente de escasos recursos, a los adultos mayores, a los jóvenes, muy bien, y eso también ha generado una base de apoyo hacia el presidente y su partido, y pues obviamente la candidata oficialista, pero la seguridad va a ser un tema que la oposición va a tratar de usar en las elecciones, para tratar de convencer a la gente de que en México no vamos bien, y que hay mucho que se tiene que hacer para arreglar este tema, que es uno de los asuntos pendientes del país, y que llevamos ya más de tres administraciones sufriendo índices de violencia muy graves, y que pues la verdad se ha terminado normalizando un poco en México esta violencia, que es algo muy triste. Definitivamente que sí. Bueno, otra. En realidad, oficialmente son tres candidatos, están las dos mujeres, las dos candidatas, y hay un tercero del Movimiento Ciudadano. ¿Qué posibilidades tiene él? Él no tiene realmente, o sea, todas las encuestas lo muestran en un lejano tercer lugar. De hecho, México siempre ha tenido elecciones de tres, en donde el tercer partido votado en una elección presidencial siempre ha recibido más del 15% y normalmente más del 20%. En este caso, parece ser que va a ser la primera elección en México, desde que obviamente México se convirtió oficialmente en una democracia en el 2000, en donde vamos a tener una elección, que por más que haya tres personas en la boleta electoral, va a ser de dos, va a ser una elección muy polarizada. México no tiene segunda vuelta, y de cierta manera en esta elección yo creo que vamos a tener la oportunidad de, casi que, yo diría, votar en una segunda vuelta en esta primera vuelta. Este candidato no tiene posibilidades, yo creo que está muy lejano en un 4 o 5% en las preferencias. La candidata oficialista está en aproximadamente un 50% y la candidata de la oposición en como 35 o 36%. Entonces, como podrás ver los números, no le favorecen. ¿Y es cierto que este candidato, que no tiene niñas posibilidades, lo que sí tiene son posibilidades de afectar a la candidata de oposición? Pues hay mucho debate en torno a esto, porque hay gente que dice que este partido, Movimiento Ciudadano, le quita votos a la oposición, hay gente que dice que le podría estar quitando votos a la candidata oficialista. Yo creo que al final del día, cualquier alternativa política, que no sea el partido en el gobierno, es decir, el oficialismo, es un voto que en general estaría más inclinado a votar por la oposición. Y eso quiere decir que si tenemos una elección muy cerrada, porque yo creo que esta elección, por más que ahorita la candidata oficialista vaya arriba, se va a cerrar. No sé si lo suficiente para que logre ganar la oposición, pero sí se va a cerrar. Pues al final del día, este tercer candidato, si obtiene un 5% en los resultados de las elecciones y la candidata oficialista gana por un 3%, pues sí puede jugar un papel importante en, tal vez quitarle votos a la oposición, que en teoría le hubieran permitido ganar la presidencia y por estar en la boleta, pues no ocurre eso. Ahora esto es hipotético y ya veremos qué pasa en tres meses. Ahora, déjame, te repregunto lo que yo establecí al inicio de la entrevista. La candidata oficialista lleva la preferencia. ¿Quién es el popular? Lleva la preferencia, ¿por qué? Porque tiene el espaldarazo de López Obrador y el popular es él, o él ya está empezando a brillar con luz propia. En gran medida, su activo más grande efectivamente es el presidente López Obrador. El presidente López Obrador tiene un talento político y a pesar de que, como mencionas, no ha dado buenos resultados su gobierno, en seguridad y en salud sobre todo, sigue teniendo una aprobación por encima del 55%. Entonces, ella, su estrategia de campaña es seguir al pie de la letra el programa de gobierno del presidente López Obrador y ese es el activo que ella está usando. Ahora, ella en general, la opinión pública y muchos analistas políticos creen que no tiene ese carisma y ese don político del presidente, es una mujer más, yo diría que fría y menos cálida que el presidente López Obrador, pero sí tiene una aprobación buena en general entre los ciudadanos. Bueno, y mencionar también que el presidente, que él se va, digo, en teoría él se va, ¿verdad? Quien se queda a su candidata, pero él se va. Pero él, él ha estado actuando como candidato. Pareciera que el que está en campaña es él. Cuando la oposición anunció a Xochitl, a la otra candidata, a la candidata opositora, cuando anunció que ella iba a ser la candidata, él se le lanzó en contra de Xochitl como si fuera él el que fuera a perder la presidencia. Efectivamente, el mayor jefe de campaña de la candidata oficialista, Sheinbaum, es el presidente López Obrador. Como sabrán algunos de ustedes, el presidente tiene una conferencia mañanera todos los días y usa este espacio, uno, para establecer la narrativa que existe en el país en general, o sea, genera, el presidente es noticia en México, y efectivamente para intervenir en el proceso electoral, que es obviamente algo que no es legal y que el Instituto Electoral tiene que sancionar de ser el caso. Pero sí, yo creo que cuando Xochitl surgió como una posibilidad para ser candidata a la oposición, tiene mucha, su historia de vida y su trayectoria la hace una candidata fuerte y mucha gente creía que era la única candidata que siquiera podría tener posibilidad contra Claudia Sheinbaum y entonces yo creo que el presidente ahí es cuando empezó a atacar muy fuerte a Xochitl porque la vio inmediatamente como un riesgo y no veía a otros posibles candidatos de la oposición como un riesgo de la misma manera. Claro. Ahora, déjame te pregunto sobre los medios de comunicación en general. Porque te digo, yo y todos los que vivimos fuera de México, los mexicanos y todas las noticias que nos llegan de fuera nos hacen pensar que nadie quiere a López Obrador y que nadie quiere a la candidata López Obrador. Sin embargo, tú acá nos estás estableciendo cuál es la verdad ahí dentro de México. ¿Cuál es el papel y la cobertura que los medios en general están haciendo de los candidatos, la oficialista y la opositora? Pues es un tema interesante. Mucha gente cree que los medios de comunicación en México como existía y como ocurría en el pasado en el régimen del viejo PRI cuando teníamos un partido hegemónico en México antes del 2000, están empezando a darle más atención mediática y favorecer al oficialismo. Entonces, darle más, o sea, tú ves a veces las primeras planas de los periódicos en México y la cobertura, por ejemplo, al inicio de las campañas. Ves un recuadro grande de la primera plana cubriendo la noticia del inicio de la campaña de Claudia Sheinbaum y un recuadro mucho más pequeño cubriendo la campaña Xochitl Galvez. Entonces, eso por una parte yo te diría que es lo que se está viendo en México y bueno, al final del día lo que está ocurriendo también es que México se está polarizando mucho, que es una tendencia que vemos a nivel global. México antes no era un país tan polarizado. Ahorita nos estamos polarizando en México entre apoyas el proyecto del presidente López Obrador, que también es conocido como la cuarta transformación de la vida pública en México, la 4T, o no apoyas la 4T. Y entonces yo creo que eso también es uno de los motivos por el que probablemente recibes noticias por allá negativas o no en México, porque tal vez tus seguidores de Twitter están de un lado polarizados hacia un lado y no hacia el otro. Claro, claro. Bueno, pues Patricio Arena, analista político mexicano, te agradezco muchísimo que hayas charlado nuevo con nosotros. Muchas gracias Alberto, buenas noches. Hasta luego. Bueno, vámonos rápidamente siendo martes a cerrar este programa con la intervención de nuestro buen colega y amigo Fernando Francia. Fernando. Muy interesante el programa hoy, el tema de las armas es complejo, bien difícil y bueno, culpa de los padres, culpa de una sociedad compleja como la estadounidense, culpa de de múltiples factores, ¿no? En todo el tema de los más shooting, de las mananzas masivas que hay en Estados Unidos y bueno, las elecciones en México, un temazo porque, bueno, son dos mujeres que se van a disputar la cima ahí presidencial, puede realmente pasar cualquier cosa, aunque estoy de acuerdo con el analista que Andrés Manuel López Obrador es un comunicador de mucho carisma y que sin duda mantiene un apoyo importante que en el exterior no se ve, pero que en México sí se ve. Sí, y se siente. Así es. Y yo voy a otro tema hoy más polémico que otras veces, vamos a ver si polemizo contigo o no, Alberto, pero uno de los temas que históricamente ha generado más discusión, división, polémica, sin duda, es el aborto. Es paradójico que lo que supone una decisión tan personal sea objeto de un debate tan apasionado por quienes no lo están viviendo, algunos incluso que no lo vivirán en carne propia nunca, pero pues dentro de esto hay un país en el que parece que el 85% de su población está de acuerdo en algo al respecto. Este país es Francia que ha marcado un mito histórico recientemente al ser el primer país en el mundo en integrar el derecho al aborto dentro de su constitución tras la votación afirmativa del Parlamento para modificar esa carta magna que es originaria de 1958. Esta decisión refleja el apoyo mayoritario de la población francesa con aproximadamente el 85% a favor de la reforma según encuestas subrayando la importancia de proteger la libertad garantizada de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. El primer ministro francés enfatizó que esta medida era crucial ante el percibido peligro que aún enfrenta el derecho al aborto dependiendo de quienes detentan el poder de decisión en su momento. El aborto ha sido legal en Francia desde 1975, eso sí. La reciente revocación del derecho al aborto en Estados Unidos ha impulsado a Francia a reafirmar este derecho de manera constitucional ofreciendo un fuerte mensaje de apoyo a los derechos de las mujeres tanto a nivel nacional como a nivel internacional por supuesto. En América Latina estamos lejos del consenso de un consenso de ese tipo de un casi consenso de ese tipo si bien muchos países o estados ya han legislado el tema sigue pues el va y vende las mayorías momentáneas en los congresos y a veces hasta en la corte. En Argentina por ejemplo la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo es de 2021 pero parte de la renovada composición del congreso busca ahora revertir tal decisión. En México la corte suprema de justicia quien despenalizó el aborto que ya era permitido en algunos estados pues reconoció como derecho constitucional y queda despenalizado por lo tanto en todo el país. En Colombia la corte constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida la salud a la integridad la autodeterminación la intimidad y la dignidad de las mujeres hace ya algunos añitos. En Argentina Uruguay y Cuba el aborto está legalizado hace ya varios años también en Brasil se permite solo en caso de violación riesgo evidente para la salud de la mujer o que el feto no tenga un cerebro funcional. En Paraguay Costa Rica Venezuela Perú y Guatemala solo se permite el embarazo en situaciones en que pone en riesgo la vida y la salud de la mujer. En Panamá Chile y Bolivia también se permite el aborto en caso de violación si la vida de la mujer está en peligro o si el feto es inviable y en Ecuador recientemente se despenalizó el aborto en caso de violación. Por el contrario en El Salvador Haití Honduras Nicaragua y República Dominicana el aborto está penalizado en todas sus circunstancias. Gracias. ¿Qué quería hacer? Dices que querías polemizar conmigo. No, no, en realidad estoy informando de datos de la realidad en el mundo. Claro, claro, claro. Lo personal es muy sencillo. Yo creo que el aborto no es bonito, no es bueno, nadie le gusta, nadie... O sea, todo lo que podamos criticarle al aborto es criticable, yo estoy de acuerdo con eso totalmente, pero está dentro del cuerpo de un individuo, de una persona, de una persona, está dentro del cuerpo de una persona y alguien tiene vaya, si hay alguien que tiene que decidir sobre lo que está dentro del cuerpo de una persona, pues es esa persona, punto, se acabó. Entonces, yo no puedo nada más porque yo pienso que el aborto es malo, no me gusta, etcétera, voy a obligar a esa persona a que haga lo que yo pienso, pues no, no se puede, eso no se puede, punto. Es muy probable que nadie quiera en primera instancia un aborto por placer, por gusto, en absoluto, son muchas otras circunstancias las que inciden en una decisión como tal, sin duda, el tema es cómo la política, los estados, en general, ha sido tema de debate y tema también de aprovechamiento, a veces de narrativas, ¿no? Aprovecho toda la ola en contra del aborto para establecer ahí mi base política de allegados o al revés, aprovecho también la narrativa a favor del aborto y lo que sí está claro es que Francia zanja una discusión importante en la Constitución y eso no ha pasado, si bien en México se reconoce como derecho constitucional es porque la Corte dice que es un derecho constitucional, pero no porque esté escrito en la Carta Magna, entonces Francia ahí pone un, pues es un hito, en 2024 en Francia por primera vez en el mundo pasa algo relacionado a derechos consagrados escritos en la Constitución con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece a mí que es lo correcto por lo que te acabo de mencionar, me explico, pues de nuevo es que el problema este de prohibir el embarazo, de objetar el embarazo, etcétera, es que estás obligando a una persona, en este caso la madre, a hacer algo que ella no quiere y es su cuerpo, es ella, entonces no se puede, o sea, llevándolo, y mira que no estoy siendo, no estoy siendo exagerado, pero es que si vas a obligar, y sobre todo por las razones religiosas, que hay mucho de esto en todo esto, las razones religiosas, pero entonces si vas a obligar y que es lo que propone la religión, obligar a una mujer a hacer lo que no quiere hacer y porque no puede abortar puto, se acabó, pero entonces también, ¿por qué? entonces si vamos a apoyar eso, entonces a los hombres también se nos va a obligar eventualmente a que nos hagamos si aunque no queramos la vasectomía, ¿me entiendes? O sea, te la tienes que hacer, punto, se acabó, punto, y pues no, no se puede. Es interesante tu punto de vista porque sinceramente pocas veces se pone en obligación al cuerpo de los hombres en algo, ¿no? en ese sentido, en algo tan íntimo como eso, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí lo tienes. Fernando Francia, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos Alberto, nos vemos la próxima semana. Próximo martes. Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. A la 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa.